A la señora de las botargas de dinosaurio, a la señora a la que le subió la pierna en el piso del Senado, Gustavo Madero, la señora que creo que quiere ser comediante, ya ve que también hizo una parodia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ay, pero pobrecita, es el blanco de la furia de la 4T. Señor presidente, usted dice que fulano o sultano me van a poner de candidata porque usted no puede concebir que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma una posición en la política. Usted no puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios porque usted, señor presidente, es un machista. Las únicas mujeres que usted respeta es las que usted impone, porque a los machos como usted les asusta una mujer independiente e inteligente. En mi vida nadie me ha regalado nada y de usted solo quiero una cosa, que me respete. Usted me va a entregar la banda presidencial y yo se la voy a recibir. A ver, a ver, nada más Xochitl, te voy a recordar que sí te regalaron algo. Una invitación a un cumpleaños del jefe Diego en donde los exhibiste con tu periscopio a Calderón, a Salinas y a todos los de la oligarquía que hoy te respaldan. Déjeme hablar de este y otros temas con el querido Rafael Barajas, el fisgón presidente.